En el día de hoy estamos inaugurando la oficina de Ecopetrol Trading Asia. Esta presencia de Ecopetrol en Singapur permite que lleguemos a la región que recibe entre el 50 y el 60% de nuestros crudos, principalmente la China, la India, Corea, Brunei y Singapur, por supuesto. Es motivo de orgullo que hoy podamos estar vendiendo entre unos 6 a 8 millones de barriles al mes de crudos colombianos que son recibidos en las refinerías de esta región del mundo. Para Ecopetrol, motivo de orgullo tener ahora una presencia permanente con esta oficina de Ecopetrol Trading Asia en Singapur.